Esas frasecitas encierran una filosofía más devastadora que el Anillo de Mordor. —¡Mario Luna! —¡SUPERGRIST! ¡SUPERGRIST! El tiempo y su gestión es ese gran desconocido. No se enseña en los colegios ni reemplazará jamás una conversación sobre fútbol o famosos. De hecho, ¿quieres oír la expresión que mejor resume la psicología de esta civilización de atrapados? —¡MATAR EL TIEMPO! ¡MATAR EL TIEMPO! Piénsalo. Mientras tú estás aquí, conmigo, exprimiendo al máximo cada preciosa gota de ese elixir llamado tiempo para cambiar tu vida, ¿qué es lo que hace el 99% de la gente? Intentar evadirse de la suya. ¡Que el tiempo pase rápido! No tienes ni que salir de esta plataforma. Videojuegos, retos estúpidos, chismes sobre idiotas que jamás conocerás ni formarán parte de tu vida, salseo vil, trucos baratos para hacer tus sueños realidad que por supuesto no funcionan. Y si eso pasa con una herramienta de posibilidades infinitas como esta, ya de la televisión ni hablamos. Y entiéndeme, ¿no me estoy refiriendo al ocio? El ocio no tiene nada que ver con LAS DISTRACCIONES. Pues mientras tú eres dueño de tu ocio, las distracciones son dueñas de ti. ¿Ves la diferencia? Una cosa es premiarte con algo que de verdad te divierte, entretiene o relaja porque te lo has ganado. Y otra muy distinta, distraerte del asco que te estás dando a ti mismo precisamente por no haberte ganado nada. Mario, ¿pero qué tiene de malo matar las orillas? Tatúate esto. Matar es un crimen. Y cuando lo que matas es uno de los recursos más preciosos que tenemos, cometes un verdadero sacrilegio. Matar las horas. Pasar el rato. Echar la tarde. Cada vez que oigas a alguien hablar así, aléjate cagando leches. Y es que, por inofensivas que parezcan, esas frasecitas encierran una filosofía más devastadora que el Anillo de Mordor. De hecho, los aficionados a ellas están fuera de toda esperanza de salvación y es contagioso, son como zombies, así que huye, huye.